Pues, yo creo que ya terminamos de jugar por hoy porque, no sé, no está Spartan y a Spartan le gustaría estar aquí. Quizás lo llame y venga. Pero, espera, espera, muro, espera, espera. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si Spartan le está haciendo sus cosas. O sea, ¿me estás diciendo que no puedes dejar de hablarle por un día a Spartan? O sea, sí puedo dejarle de hablar por un día. Mira, es que es mi mejor amigo y él siempre está en cada aventura que yo hago. Y a él hubiese gustado mucho estar aquí y subirse en esta altura. Le hubiese dado mucho miedo, pero hubiese aprendido a hacer nuevas cosas aquí en el circo. Es mi mejor amigo, pero, mira. Lo llamo. Te reto. No, no lo llame. ¿Por qué lo llamo? Es que me estás confirmando de que no puedes dejar de hablarle. No, no puedes, ¿cómo se dice? Ignorarlo por un día. Sí puedo, sí puedo. No puedes, no puedes. Demuéstramelo. ¿Por qué me estás retando? Yo soy muy buena con los retos, ¿no? No seas así. No creo, ¿ah? Yo digo que cuando lo veas, le vas a hablar. Sí, bueno. Está bien. Vamos a hacer... Mira, voy a hacer el reto. Porque para que veas que yo sí puedo estar lejos de Spartan y que nada... Ay, me golpeé. Y que nada... Ay, te golpeaste. Y que nada es como tú dices. Que yo sí puedo estar lejos de Spartan. ¿Quieres ver? Va, mira, te deseo suerte, ¿eh? Mira, por 24 horas voy a ignorarlo. Y vas a ver que sí puedo estar sin Spartan. Vas a ver, Samuel. Ojalá, ojalá. Chao. Me voy ahí, me voy, me voy a mi casa. Y creen que no puedo estar lejos de Spartan. Que tengo que estar todo el rato cerca de él. O sea, yo sé que él es mi mejor amigo. Y que con él tengo muchas aventuras y muchas cosas en la vida y así. Y pues yo sí me paso momentos muy bonitos con Spartan. Porque aquí no le gusta pasar tiempo con sus mejores amigos, ¿verdad? Pero pues, dice que yo no puedo separarme de él. Y que no sé qué. Claro que sí puedo, claro que sí puedo. Van a ver, me voy a demostrar. Y ustedes van a dejar su like y van a suscribirse. Porque se van a dar cuenta que sí puedo hacer... Ay, mi casa está por aquí, por este lado. Vamos por este lado ya. Ahí, ahí está. Ahí, ahí está Spartan. Hay que ignorarlo, hay que ignorarlo. Hola. Buena, buena. ¿Hola? ¿Mora? Oye, Mora. Mora. Hay que ignorarlo. Hay que ignorarlo. ¿Por qué? ¿Mora? ¿Dice? ¿Mora? Tutu, tutu, tutu. Pero, pero Mora, ¿por qué no me haces caso, Mora? Ay, casi lo miento. ¡Casi! ¡Ay! ¡Casi! ¿Por qué me ignoras? No. Hice algo malo, Mora. Dime, dime. Hice algo malo. ¡Ay! ¡Sí, lo hice! Ay, se quedó aquí atorada. Uy, la pelota. Mora, sí hice algo malo. Perdóname, por favor. Se buggeó. Se buggeó. Mora. Se quedó buggeada. Ah, no. Mora. Lo dijo ahí. Sí, sí hice algo malo y perdóname, Mora, por favor. Volveré. Me da mucha penita, pobre chico. Ay, me dio mucha penita, chico. No creo que pueda aguantar esto, pero tengo que ser fuerte porque lo que dice Samu es no es cierto, es mentira. Tengo que ser fuerte. Uf, uf, uf. Tengo que ser fuerte. Tengo, sí puedo, sí puedo. Claro que sí puedo ignorarlo. ¿Cómo no voy a poder ignorarlo? O sea, son 24 horas. ¿Se puede estar sin él 24 horas? Claro que sí. ¿Ustedes confían en mí? ¿Ustedes confían en mí? Pues yo confío. Ay, es que escucharon cómo estaba hablando todo tierno, diciendo que hice mal y me dio penita porque no he hecho nada mal. Todo es culpa de los retos que me hacen hacer. Ay, toca mi puerta. ¿Quién puede ser? Ay, no. Mora. Te traje una flor, una rosa. Como las que te gustan. Espero me perdones, por favor. Ay, una rosa aquí del piso. Ahí, voy a dejar ahí esa rosita. Volveré, volveré. Allí. Ay, no. Me dejó una rosa. Y no le contesté. No le dije que gracias. Esto está siendo muy difícil para mí. Voy a dejar su rosita aquí. Esto está siendo muy difícil para mí, chicos. ¿Cómo vamos a poder superar esto? Porque todavía tenemos... Ay, no, 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 no. Es que no creo lo... Yo sí puedo. Sí puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo. Miren, recién ha pasado cinco horas. Se puede hacer. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Claro que sí. Es solamente ignorar un ratito. Y luego, y luego le digo que no fue mi culpa. Que fue un reto que me dijo Samu. Y él me va a perdonar, ¿verdad? Ay, toca en la puerta otra vez. ¿Quién puede ser? Ay, no. Mora, mira, te traje muchos regalos. Este, mira, tiene chocolate. No, este tiene un osito de peluche. El de acá es de chocolate. El de aquí... Espera, luego el recibo. No, no me acuerdo. Este tiene muchos juguetes. Acá hay traje la PC5. Solamente para ti, Mora. Perdóname, por favor. Chicos, me da mucha penita. Miren todo lo que me ha traído. Y no le puedo responder nada. Y está triste. Ay, no. Tengo que pasar a mi casa. Volveré, Mora. Volveré. Ay, no. No puede ser. Esto me duele en el corazón, chicos. Esto duele en el spa, amor. Como... Ay, Dios mío. No puede ser. Ay. Ay. No. Es que no. No. Es que no. La solución es irme de mi casa. La solución es irme de mi casa. La solución es que pasen las 24 horas, por favor. Ya no puedo más. O sea, ¿en qué? Mejor voy a... Y ese ruido que está habiendo de fondo. Que suena como unas teclas. No sé. Mira, voy a... Voy a intentar... Voy a intentar dormir. Y que pase más rápido el tiempo durmiendo. Porque durmiendo la vida pasa más rápido. Sí, sí, sí. Yo creo que voy a dormir. Y no va a pasar... Ay, mira. Esto está lloviendo. Todo es triste en esta vida. Ay, no. Ignorar es parte de lo peor que he podido hacer en mucho tiempo. Pobrecito. Pobrecito. Voy a tratar de dormir un rato. Y así se pasa rápido el día. Ay. ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? Ay, no. Es parte. No me deja ni dormir. ¿Qué hace allí? ¿Qué quiere? No, no, no. Mejor no le abro. Voy a ignorarlo. Seguro si lo ignora o no va a seguir tocando. Seguro si... A ver. Ahora. Chicos, bueno, es que... Está tocando de nuevo. Está tocando de nuevo. Ok. Ok. Vamos a... Vamos a hacer como que abrimos la puerta. Y que... Y que él no se dé cuenta de que... O sea, ignoramos. Ay, que parece que hay un mosquito o algo tocando la puerta por aquí. Y... Mora. ¿Qué está pasando? Mora. Viene con un poema. Mora, tú que eres mi mejor amiga. ¿Qué es mi mejor amigo, chicos? Eres parte favorita del día. Eres quien me hace reír noche y día. Eres por quien me enfrentaría a monstruos cada día. Perdóname, Mora. ¡Qué bonita poema! ¡Me hizo poema! Es que... Ay, ya no puedo. Ya no puedo. Ya no puedo. No puedo. Espartum. Espartum. Dime. Espartum. ¿Qué? Perdóname. No hiciste nada malo, Espartum. No hiciste nada malo. ¿Por qué me ignoraste? Mira, es que... No es que yo haya querido ignorarte. A ver, te comento. Es que... Ay, Dios. Es que me daba mucha penita que estabas todo ahí triste. Pero tiene... Escúchame. Lo que pasa es que estaba en el circo con Samu. Y yo... Y yo le dije... Oye, Samu. Este... Debería estar aquí Espartum. Porque a él también le gusta el circo. Divertirse y así. Y él dijo... Ay, es que no puedes separarte de Espartum. Siempre lo mismo. Y yo le dije... ¿Cómo que no? Es mi mejor amigo. Pero sí puedo estar lejos de él. Y Samu me dijo... Ah, pues entonces te reto a ignorarlo por 24 horas. Y... Y... Y eso fue lo que pasó. Y por eso no te hice caso con la rosa. Ni... Ni los regalos. Ni eso. Pero... Pero no es que... No... Espera, 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 espera. ¿Me estás diciendo que todo este sufrimiento que tuve fue culpa de Samu? Sí, porque fue su reto, pero... No, no... ¡Ay! ¡Ay! Espérate, Espartum. Espartum. ¿A dónde vas? Espartum. Espartum. ¿Dónde estás? No sé de mi verdadera ira. Pero Espartum, espérate. Pero es de noche. Espartum, es de noche. ¡Ay, Dios mío! Se va... ¡Ay, Dios mío! Va a haber un... Va a haber un catástrofe. Chicos, dejen su like y suscríbanse para ver qué pasa con Espartum y Samu. ¡Espera, Espartum!